no hay una de las 115 se apuesta a tus mil cobrarías 2150 o si quieres llevar más de 2.5 se apuesta a tus mil y a pesa bueno así no se ve muy bien se fue la luz ay no se fue la luz mentirosa esta prendido a eso no se es mentirosa no prende que apaguece y dice cual dice que no es desde la cocina bueno esta bien pero yo siempre tengo que prender todas las luces bueno y cerrarlo ahí y cerrar la puerta de ella si si si